¿Eh, mamó? ¿Y los besos aquí? ¡No, no, no! ¡No, que se espanté, güey! El aquí pensó que sí lo iba a besar, güey. Pobrecito, güey. Mira, 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 aquí lo iba a besar, lo iba a besar, lo iba a besar. ¡Y el aquí! Lo peor de todo es que el aquí ya tenía los labios listos, güey. La cara de hijo de tu puta madre. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ok, vamos a ver qué hay de Eclipse esta semana, gente. Vamos a ver si vale la pena. ¿Quién está dirigiendo este carro? ¿Qué? ¿Qué? El carro no está manejado por nadie. ¿Qué? ¿Qué verdad? El carro, güey. No tiene nada, güey, adentro, güey. ¡Hala, verga! ¡Hala, chiquita! ¡Fuck! ¡Mami! ¡Mami, qué pasó! ¡Mi interna! ¡Mi lámpara! ¡Melen, quítese de ahí que está descansa! ¡Hala, chiquita! xxx WES ¿QUÉ COMO QUE COMO QUE COMO? dale WES no we se me esta yendo voy 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 le llego para el otro lado wey le llego para el otro lado wey noo me esta poco nervioso wey LE VOY WEY Muéete неё wey FUERA ETA PUTA NADIE VAGOR verga wey asi nos escuchamos nosotros en Skywars El otro, güey, no lo topo, güey Mira, mira, malo ¡Eres malo! ¡Es malo, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! Le fallé dos tiros y no vio Tony, ma O sea Una es malo, tum-tum Pero más malo el otro, hijo de puta Que no lo vio, güey ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! O sea, los dos están bien mecos, güey Mira esa mamada, güey El vato entra, güey ¿Va? ¿Va a entrar aquí a la puerta de aquí? Y dirías tú, bueno Tum-tum es el malo porque le falla dos tiros ¡Pero, güey! El vato está mirando hacia afuera ¡What the fuck! Uno ¡Y le falla! ¡Y le falla, güey! ¡Qué pedo, güey! Y si hubiera tenido sartén Ah, creo que sí tenía Sí tenía Verga, güey No mames ¡Qué mamada! Se pasó de verga Antes de continuar el video Solamente acuérdate que Si te gusta el video No se te olvide de dejar tu like Compartir y suscribirte Para más contenido así Para seguir apoyando el canal Que ahorita estamos creciendo Bastante, bastante bien Pero aparte de eso También acordate que Si quieres ver este tipo de cosas En directo Te invito a pasarte a mi canal De Twitch Twitch.tv barra eldead Hacemos directos de martes a domingo Nueve y media en adelante Nueve y media hora mexicana Para la gente que no sepa Este Y pues hacemos de todo Hacemos a veces momos A veces clips A veces solamente jugamos A veces solamente platicamos Nos la pasamos bastante, bastante bien Twitch.tv barra eldead Abajo en la descripción Siempre, siempre tienes El link de mi canal de Twitch Para que vayas a pasarte En la noche ¡Bye, bye! Oye, carnal Estaría chido Si le bajas Al puto juego Cabrón ¿Te caí mal, De? No, carnal De, es Es mi papá No me puede caer mal Porque es mi papá No puedo decir Que me cae mal ¡No eres mi hijo, pendejo! ¡Tú no! Te mintieron ¡Suscríbete al canal! ¡No me canto de ver a este clip! ¡No me canto de ver a este clip! ¡Suscríbete al canal! ¡No me canto de ver a este clip! ¡Bajker! la mano todos los que juegan lol siempre tienen que hacer ese movimiento con la mano que verga ya what the O sea, la peor de todo es que el vato, güey, se muere siendo atropellado, güey. What the fuck? No seas mamón, chingas a tu puta madre, ay, que mamada, güey, este güey es malo, pero malo, malo. La madre, tiene una escara legendaria, güey, va, dos contra uno creo es, uy, ya mamó, ya mamó. Güey, ¿qué haces, qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Chingada madre! ¡Toma, güey! ¡Amazon, amazon, amazon, amazon! Y en el monitor Donde tengo mi capturadora Se ve bien, nomas se ve la guiada Del puto string wey Es una puta Mamada wey Me va a explotar la cabeza A ver Ay Ira pues Ira pues Creo que su pasaporte ya caducó Híjole carnal, como ve que su pasaporte Está caducado Su pasaporte ya caducó Pendejo Ya no puede ser, acabo de renovarlo Huevos, usted no me va, pinches mentiras La verga, váyase por pinche mentiroso Dígale verdad Dale pendejo Pásele, el siguiente Y el siguiente me lo mando a la cárcel por mamón Ay Ay, no sé por qué me voy pa'l lado Como si me fuera a caer en la vida real ¿Cómo afecta al Minecraft wey? ¿Cómo afecta al Minecraft cabrón? No sé por qué me voy pa'l lado Como si me fuera a caer en la vida real Marti, hace algo inútil Ah, me ha ido ¡No menos! ¿Por qué va a gris? Cuando se puedan insultar en vida real No se acuerdan que están ahí La verga ¡No, no es la torreta! Lo peor es que se canceló la animación del básico ¡No, pero por qué está! ¡Quita la cámara, señor! ¡El chichón! ¡Mira! ¡Vámonos la torreta! Lo peor es que se canceló la animación del básico No, pero ¿por qué está? ¡Quita la cámara, señor! ¡Le mueve la cabeza! Así le voy a hacer yo cuando mis hijas estén haciendo stream Y acá todos los mates ahí Y yo voy a pasar ahí con el pinche barrigota a la verga Y un pinche sexy, hijo de su pinche madre El ninja ¿Era? Le cayó bien No mames, güey No mames, güey Güey, pobre vato, güey Mira pues Nunca va a salir de ahí, güey Incial se retira entonces Bueno, entonces Ahora quiero darle el pase Quiero darle el pase a alguien que está esperando ¿Ves? ¿Están en un stand dando show o algo? Creo que nada más voy a andarme paseando Según yo ¿Por qué anda así? Qué hermosa Cadia Cadia, tú eres más de moda Tú eres más de moda, Day Me encantas, Day Eres bien en moda Becata Quédate tu dovia, Day Ya, ya La cabeza de bebé gigante Bien, es que no está quedando exactamente Porque hay que abrir el hocico, ¿vale? No, no está quedando exactamente Porque ella es una profesional Y tú no Ok, give it AWM I haven't played that shit In fucking years What's wrong with this game? What's wrong with this fucking game? Can't believe Hi, so I'm big fans of all of you guys I just wanted to say right off the bat And I couldn't find an appropriate panel to ask this Other than this one Because you guys are all professional gamers But my question is I'm trying to go pro At Minecraft Hunger Games And I want your guys opinion On what aspect Is most important To better myself To that next level Este vato, güey Che vato vamo, dice Eh, me presento Este, pues primero que nada Soy super fan de ustedes Eh, pero pues nada No sabía en dónde preguntar esto Y les quería preguntar Eso es muy importante para mí Eh, que Bueno, quería un consejo De preguntarles Por favor Que si me pueden decir Este, unos cuantos consejos Para hacer un pro Pepe en Minecraft En MCSG, eh Aparte Me voy a parar Para que se les quite Y en verdad vean Que no se me ve nada O sea, en verdad Está demasiado apretado esta cosa No se me ve nada No se me ve nada Gracias No se me ve nada Está demasiado apretado A ver ¿Ustedes vieron algo? Digo que se para otra vez Ya No, pues no No se ve nada No se ve nada ¿Qué arma es esta, güey? Yo quiero esta arma, güey What the fuck? Fucking OP Oh 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 Shit Casi lo matan, güey What the fuck? Se atoró el vato, güey Alcanzó a salirse Y quedó arriba del carro Bro Qué mamada What the fuck? What? Lo frené con la pija Se me salió un pedo, güey Like si escuchaste, güey Like Pum A la madre El que está editando este video Ponle los lentes ahí, güey Y la de ¿Cómo se llama esa canción? Talk Life Esa, esa Que ahí queda chido, güey Para la edición No más te digo Y borra esta parte Donde estoy hablando Para que no diga El D te dio la idea O sea, no mames, cabrón Si quieres ver más videos chingones Pero chingones, chingones No se te olvide dejar tu like Suscríbete Y como eso no sirve de nada Activa la campanita Y pues bueno, chicos Esto fue todo el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo El video de hoy Si les gustó No se les olvide dejar su like Compartir y suscribirse Para más contenido Así También aquí les voy a dejar El video de ayer De tendencias Donde Este, pues estuvimos eso Viendo las tendencias de México Y burlándonos un poquito También les voy a dejar Un video de Mumus Para que lo disfruten también Y pues bueno También les dejo arriba Mi segundo canal Y abajo en la descripción Les dejo mi canal de Twitch Para la gente que quiera Pasarse a los directos De 9 y media en adelante Todos los días Hora mexicana Pero bueno Ahí los veo Para la próxima Bye bye Los veo Los veo Vale, bye bye